Y una colega caleña fue agredida ayer durante el cubrimiento de la muerte de Chávez en Venezuela. La periodista Carmen Andrea Rangito y su camarógrafo fueron agredidos mientras se encontraban en el Hospital Militar de Caracas cubriendo la noticia de la muerte del presidente Hugo Chávez. De un momento a otro empezaron a agredir fuera, fuera, fuera y luego nos empezaron a pegar al camarógrafo, a mí con cascos, puños, palos. Nos arrinconaron como hacia una pared de una casa, ahí nos seguían diciendo que no fuéramos, pero nos seguían agrediendo. Yo les pedía, les decía por favor, déjenos ir, déjenos ir, déjenos ir, ya nos vamos. Y sentí muchos golpes, yo no me había percatado que me habían roto la cabeza. A pesar del ataque propinado por un numeroso grupo de chavistas, el equipo periodístico logró salir del lugar en motocicletas al recibir la ayuda de desconocidos. Y alguien se me acercó y me dijo que me quedara con él, que me quedara con él, que con él no me iba a pasar nada. Y volteo a mirar y como a tres metros está mi camarógrafo tirado en el piso y le están pegando patadas. Yo la verdad pensé lo peor, senté que lo habían matado y en ese momento se escucharon disparos. La periodista caleña aseveró que seguirá por algunos días más en territorio venezolano, pero evitará exponerse en sitios donde haya multitudes para prevenir una nueva agresión. ¡Gracias!